pero quería mostrar a ustedes ya el equipo que tenemos tenemos aquí lo que son estos guantes fox tenemos un nuevo casco de la marca trolley designs eso lo vamos a estar viendo más adelante echamos un vistazo rápidamente a lo que es la bicicleta como tú ves aquí tengo el mount montado en el pecho para lo que es la cámara en cuanto a lo que es la bicicleta como ustedes vieron en las últimas updates que le hicimos o sea tenemos lo que son los handle grips handlebar grips nuevos el handlebar de 780 el stem bien cortito tenemos también hay lo que es el sharing uno solo tenemos sistema de uno por 11 o uno por 10 perdón lo único que eliminamos fue el otro dos platos que venía con la bicicleta tenemos estos pedales extremadamente delgados super bonitos tiene un grip increíble aquí vamos entonces entrando a lo que es la parte del trade hay cantidad de hojas aquí y eso definitivamente resbala brutalmente ya teníamos como que será una semana entera sin montar porque veníamos haciendo lo que eran los upgrades a la bicicleta la verdad que estamos encantados con estos guantes quedan súper bien se ven súper bien y están suaves el tren no es específico nada más que para para bicicleta uff seguimos por acá la cantidad de raíces grandes pero la suspensión definitivamente es un trabajo espectacular y pasamos cerca de ese árbol pareciera que lo fuéramos a golpear con el timón pero a pesar de eso todavía sobra bastante espacio más raíces este tren no tiene nada de secciones así como de downhill es bastante friendly con eso quiero decir bastante amigable como quien dice para esta persona que no tiene experiencia no tendrían problema aquí aunque si tendría que tener un poco de cuidado con las raíces una de las cosas que quise hacer después que hice los upgrades era irme tubeless o sea quitarle los tubos de la llanta ponerle el sellador y así eliminar según dicen supuestamente oh mira tú llegamos aquí a este puente se elimina supuestamente un promedio de una libra o tres cuartos de libra de peso pero lamentablemente no lo pudimos hacer porque los rines si soportan están listos para convertirla a tubeless pero lamentablemente las llantas mías no así que me toca cambiar de llantas ok completamos aquí lo que era este trail salimos acá al área de la playa ahí está papá la playa ok vamos entrando de nuevo al trail como ustedes ven cantidad de hojas que resbalan pero prácticamente como como si estuvieras manejando en aceite el que se haya resbalado con hojas déjame saber en los comentarios viene el puentecito aquí muy chévere yeah hay un saludo fuerte voy a mencionar varios países que yo sé que le meten duro al ciclismo sobre todo de montaña Chile saludos a Chile Uruguay en México sé que le meten al ciclismo Colombia papá saludos a Colombia saludos a la gente de Panamá también que te lleva audífonos y no me ha escuchado sorry 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 thank you fuera de esta bicicleta que yo tengo te comento que una de las que más por prestaciones por precio todo lo que ofrece fuera de la mía lo más barato con doble suspensión que te puedes comprar son las bicicletas Giant sobre todo la Giant Trans piensan por ahí como en 2300 a 2800 dólares thank you sorry thank you esta gente tú crees que brother el moreno que iba de último como que me trató de decir algo como que tenía que tener cuidado con las raíces so what y que si yo ando en una montañera quien me va a decir a mí que este camino aquí es para venir con chiquillos con niños chiquitos por favor aquí los que están en el lugar equivocado son ellos si o que mi gente mira tú otro bonchado de gente acá ay vamos a ir de este camino sorry brother gente parada aquí perdiendo tiempo leyendo tonterías hey esto es un trail y no estoy diciendo que que la gente no pueda venir a caminar pero ven en plan de ejercicio no en plan de traer a chiquillos chamacos pequeños y te paras en medio camino a conversar es como un insulto a los que venimos aquí al trail a hacer ejercicio brother se me olvidó se me olvidó tenemos amigos en España hostia viva España en España también hay mucho ciclismo tengo varios amigos que nos siguen vámonos por acá para ver para dónde nos lleva esto y también lo que es esa motocicleta que ustedes saben que hemos hablado de que estamos interesados en comprar una mira tú la rama esta aquí aquí si me toca levantar la bicicleta digo la hubiera podido pasar pero como tengo las cámaras puestas y todo eso un lugar de de campamento por acá aceleramos un poco aquí tener cuidado con las hojas un poquito de lodo aquí ok aquí está el puente ay puta la gente lo ve a uno brother que viene y se quedan parados como el mismo huevo ok llegamos aquí al área donde está el carro estacionado wow muy muy bueno el ejercicio que estábamos y todo lo ve a uno que estábamos y